La familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de cuyo asesinato en Tailandia se acusa a Daniel Sancho, reclamará al joven español una indemnización por responsabilidad civil de 410 mil euros ante la justicia tailandesa. El periodista Brian Bujalense de la agencia EFE nos trae el reporte. El documento al que ha tenido acceso EFE explica que la cantidad se estipuló tras valorar varios factores, entre ellos que el cirujano tenía unos ingresos de 30 mil euros anuales y que de su salario dependían sus padres de 76 años a los que facilitaban 900 euros al mes para sus gastos y quienes desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza. La reclamación evalúa en 79.200 euros los gastos de representación procesal de la familia Arrieta y la repatriación a Colombia de sus restos mortales. Asimismo, el documento señala que el fallecido tenía 44 años en el momento de su brutal asesinato, por lo que le quedaba una vida laboral de 18 años y que la esperanza de vida de los hombres en Colombia es de 73. De forma que aún recoge el escrito, podía vivir una media de 29 años. El supuesto asesinato se produjo el 3 de agosto en la isla tailandesa de Pangán. Sancho, de 29 años, se encuentra en prisión provisional en la isla de Samui desde el pasado 7 de agosto y está acusado del asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta. El español sostiene que Arrieta murió durante una pelea y se ha declarado no culpable de asesinato, si bien ha admitido haber descuartizado el cuerpo. Sancho y Arrieta se conocieron a través de Instagram un año antes. Habían quedado el 2 de agosto en la isla tailandesa y el español fue detenido formalmente el 5 de agosto, tras haber confesado el crimen ante la policía de Pangán. Daniel Sancho será juzgado en Tailandia a partir del 9 de abril. Tenemos esas y otras historias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales Noticias RNN.